Las nubes no pueden velar tanto brillo Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar Siete mares, exorcados, siete mares, color azul Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú Bajo el agua veo peces de colores, cuando te quieras no los mandas tú Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul Un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud Desde tierra nos saluda con las manos, se va alejando, no sé dónde va Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo Basta un deseado y podrás recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro Si se siente seguro verás su futuro con claridad Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno Después de amarte nadie sabe dónde llegará Si la ves venir, si te trae amores no te los robes sin amurar Aprovecha los mejores que después no volverán La esperanza jamás se pierden, los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear Que colorear Tú lo pintarás Tú lo pintarás Tú lo pintarás Tú lo pintarás ¡Bravo!